La Dirección de Bromatología del Municipio de Maipú informa que el viernes 9 de octubre comenzó la campaña de vacunación antirrábica y antiparasitaria. La misma se extenderá hasta el 23 de octubre y la médica veterinaria Sabrina Elizondo estará recorriendo los diferentes barrios para que todos los vecinos tengan la oportunidad de vacunar a sus mascotas. Hemos empezado esta semana con las jornadas de vacunación antirrábica y la entrega también de pastillas antiparasitarios para los perritos y para los gatitos. Además de cuidar la salud de los perritos, tenemos que siempre recordar que la rabia es una enfermedad que nos afecta también a nosotros. Se llama una zoonosis, que quiere decir esto, que es una enfermedad que nos transmiten los perros a los humanos o los gatos a los humanos. Entonces, por eso es importante la vacunación, ya que la única medida que tiene esta enfermedad es hacer una prevención a través de la vacuna, porque no tiene un tratamiento a los animales. Es de carácter obligatorio, se deben vacunar todos los perros y todos los gatos a partir de los tres meses y medio de edad, tanto machos como hembras. Le hacemos un certificado de vacunación, es vacunación anual y además se le entregan los comprimidos de antiparasitarios, que son de amplio espectro y son para todos los parásitos que tienen los animales. Después iremos el día martes en Plaza Alvarado, después el día 16 de octubre en la delegación de Santo Domingo, el día 19 de octubre en el CAPS de Barreunión, el 20 de octubre iremos a la delegación de las armas, el día 21 estaremos en nuestra oficina para todo lo que es el centro de Maipú, el día 22 de octubre vamos a estar en el centro que estamos inaugurando la semana que viene, que es el Centro de Bromatología y Sanidad Animal, que se encuentra en la avenida San Martín y Segurola, digamos en diagonal, para la gente que lo tenga presente, es en diagonal al polideportivo. Ahí vamos a estar el día 22 y el día 23 terminamos la jornada de vacunación en el CAPS de Villa Italia. Estamos todos estos días de 9 y media de la mañana a 12 y 30.